Y el hecho de que tuvimos la luz encendida tantas horas. Imagino que Nick tiene 90 minutos de aire. Aparece, amiguito. Sí. Eso es. Vamos. Un poco. Sal. Te muestra de qué estás hecho. Sal, amiguito. Listo. Hormigas de fuego, muy raras en Nevada. No les gusta este suelo. En donde se pueden encontrar por Las Vegas son en viveros de árboles. Hay 11 viveros en el área de Las Vegas. Bien. La señal de la cámara está aquí. Y la información de la caja negra de la camioneta de Walter nos da un radio de 37 kilómetros de viaje. Atención. Tengo dos viveros dentro de esta área. Aquí. Y aquí. Espera, espera, espera. Kelly Gordon. La hija. Amaba las plantas. Aguarden. Escuchen, chicos. Nick está aquí. Toma. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!